La bienvenida, la agradecemos por esta ventanita de tiempo, no sé, que tenemos para dialogar con él, con el hombre del tiempo justamente, el señor Candelero. ¿Cómo le va, Emanuel? Bienvenido a Radio Fly. Edith y Gustavo, los saludamos. Buenas tardes, Edith. Buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo están? Bien. No sé si le gustó eso de la ventanita de tiempo, que le pedí para que nos vean unos minutos ahí para charlar un poco y que nos cuente cómo va a estar esta semana el tiempo, que ya se... Hoy, al menos, fue uno de los primeros días más fríos, ¿o no? El primer día más frío del año, sí, pero no llegó a helar. Claro. Tengo una temperatura mínima de cinco décimas sobre cero. Ah, ahí está. Fresco igual. Fresco, fresco, para lo que veníamos teniendo del calor que tuvimos este verano, digamos, y, bueno, ahora ya empieza a bajar la temperatura y ya hay que ir acostumbrándose. Sí, ya empieza a bajar la temperatura, los días ya son más secos, pero esta semana vamos a tener nuevamente un leve ascenso de temperatura con humedad en el ambiente ya. Ah, bien. Bueno, y se tiene, digo, como ustedes hacen proyecciones, ¿no? Este otoño, ¿va a ser frío? Tenemos, bueno, sí, justamente, tenemos lo que es el pronóstico trimestral, tenemos que las temperaturas se van a mantener dentro del rango normal, o sea, que vamos a tener un otoño-invierno frío, y ¿qué es lo que va a acompañar a esto? Que vamos a estar, ya que entramos en la temporada, digamos, seca, de sin precipitaciones, se esperan que las precipitaciones estén por debajo de la media normal, o sea, que al tener menos cantidad de precipitaciones, estar más seco el ambiente y tener unas perspectivas del pronóstico climático trimestral de temperaturas medias normales, o sea, que vamos a tener más frío que el año pasado. Bueno, entonces, ¿y esta semana cómo vamos a estar con el tiempo? ¿Va a haber algo de lluvia? Bueno, esta semana hay probabilidades de tormentas aisladas, pero todavía en muy bajo porcentaje, ya a partir de mañana vamos a tener un ascenso de temperatura, como verán ya hace aproximadamente dos horas se ha cubierto el cielo, esto hace que la temperatura media no se escape, o sea, digamos que esta irradiación no se escape al espacio, entonces, ¿qué hacen? Estos rayos rebotan con la nube y hacen que la temperatura se mantenga en la Tierra, por eso va a haber una temperatura mínima entre los 15 y 16 grados centígrados, y una temperatura máxima de 22 grados centígrados, así se va a mantener toda la semana hasta el día de día sábado, que nuevamente empieza a descender paulatinamente tanto la temperatura máxima como la mínima. Bien. Para lo que es el día miércoles y jueves se espera inestabilidad, con tormentas aisladas, ya para el martes a la noche comenzaría esta inestabilidad, pero, vuelvo a repetir, en un bajo porcentaje de ocurrencia todavía. Ya para el día viernes, o sea, a partir del jueves, o sea, a partir del jueves, mediodía, ya comienza a mejorar el tiempo, así que vamos a tener un fin de semana con unas temperaturas agradables y el cielo de ligeramente a parcialmente nublado. Bueno, Manuel, ¿cómo estás? Gustavo, te saluda. Buenas tardes. Bien, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, hace bastante, por lo menos, viste, que uno no toma dimensión por ahí de tiempo y es como que hace mucho que no hablamos con vos y siempre es especial poder hablar porque sos el entendido y la palabra para comentarnos sobre todo lo que está ocurriendo. Yo te saco de acá, de esa espeña un poco, y hablarte de cómo sigue la situación, cómo seguirá la situación, porque hemos visto ese gran meteoro o el temporal en el país vecino de Brasil que lamentablemente fue perjudicando también y dañando a lo que es parte de Uruguay, Entre Ríos, Montecaseros, Paso de los Libres. ¿Cómo continúa todo eso? Sí, sí, bueno, justamente la semana pasada, el día lunes, empezaron a evacuar todo lo que es la parte de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, hubo más de 500 evacuados en un corto periodo. Bueno, esto se ve porque, bueno, tenemos este centro de baja presión posicionado en el sur de Brasil, que es donde se forman estas tremendas precipitaciones, o sea, lluvias torrenciales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le empieza a crecer a ello, el río es donde abren las compuertas y bueno, y eso conecta ya con nuestro río Paraná, que es donde sube el nivel. No sé si usted recuerda en la época de sequía, por allá en el año 2020-2021, donde estaba muy bajo el nivel del Paraná, donde las compuertas de Brasil estaban cerradas justamente. Bueno, ella también tiene que cuidar sus recursos hídricos. Por supuesto que hay tratados internacionales con respecto a esto, que llegada a cierto nivel del río, se abren las compuertas. Bueno, estas precipitaciones, ¿qué es lo que pasa? En nuestra región vamos a tener las precipitaciones por debajo de la media normal. Ya para todo lo que es el litoral, las precipitaciones se van a encontrar dentro del rango normal. Ahora, para lo que es el sur de Brasil, bueno, justamente es algo también fuera de época estas cantidades de precipitaciones. Por eso, bueno, lo ha agarrado imprevisto también hasta Brasil mismo, que bueno, que al elevar el nivel del río, de esa manera, bueno, se tienen que abrir las compuertas y eso es lo que fue lo que causó también estos daños a nuestro país. No hay que, a propósito, si hay tratados, convenios internacionales, que llegando a cierto nivel las compuertas se deben abrir. Claro, las lluvias por esos lugares ya comienzan a cesar, ya comienza, bueno, a comenzar a descender lo que es el río, las aguas, por ese sector. ¿Qué marca por ahí? ¿Qué información hay? Y bueno, nosotros acá todavía, según las imágenes satelitales que vamos siguiendo, porque nosotros nos guiamos mucho también por lo que es lo que se forma en Bolivia, que es el ingreso nuestro que tenemos en el sector acá noroeste, y muy importante lo que es el sur de Brasil, que nos ingresa siempre al noreste. Ahora ya lo que nos ingresa al país por el lado, este sureste es la famosa sudestada que abarca todo lo que es la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y lo que ingresa desde el sur ya son los vientos fríos, las olas polares que nos trae el frío. Eso es más o menos cómo se va haciendo una vigilancia constante de todos estos ingresos que entran, digamos, hacia nuestro país. Hoy por hoy, bueno, lo que es, se siguen monitoreando, por supuesto, en conjunto, porque es el sur de América del Sur, trabaja todo en conjunto en materia de lo que es meteorología, y bueno, y se hace el monitoreo. Hoy por hoy están cesando estas precipitaciones, ya se empezaron a, digamos, ya hace días que empezaron a disolverse, digamos, estas células de tormenta, pero bueno, por supuesto, siempre atento, la atmósfera no tiene frontera, como se dice, y es la meteorología una ciencia natural, que si bien sus bases están en ciencia exacta, pero bueno, va cambiando continuamente. O sea que posiblemente tendremos algunas precipitaciones, creo que me marcaba algo del 64% de algunas lluvias para Presidencia Roque-Saspeña, ¿qué le dice a ustedes? Bueno, nosotros tenemos unas precipitaciones justamente, esto está ingresando del sector norte, ustedes verán que esta nubosidad media ya empezó a bajar lo que es la presión atmosférica, bueno, que empieza a ocurrir esta inestabilidad, por eso se mantiene lo que es la temperatura, empieza a aumentar un poquito la humedad atmosférica, o sea, la humedad del lugar, pero bueno, todavía nosotros el porcentaje es muy bajo, está debajo del 50%. Bueno, ¿algo más? ¿Qué va quedando? Sí, a tener paciencia y a sacar de a poco el abrigo, pero el abrigo pesado ya, ¿no? Y todavía, bueno, hoy estaba para abrigo pesado, pero ya en la semana podemos volver a usar algo más livianito, pero tirando a piloto. Ajá, bueno, y cuando hay sol, si bien todavía no estamos con el tema de las temperaturas muy frías, a excepción de hoy, aprovechar los días de sol para que ese abrigo pesado tome sol, porque en algún momento lo vamos a utilizar, cuando llegue el invierno, vamos a tener un invierno frío, ¿algo se puede anticipar? Vamos a tener un invierno más frío que el anterior, que el que pasó. Ya lo que Manuel le decía, vamos a tener un invierno más frío que el verano, ya lo que me decía. Dudó, eh, te digo, dudó ahí. Yo estaba pensando que va a estar más fresco, un poquito más fresco que el verano, no, pará. Pasa que, ¿sabe lo que pasa? Sí. Lo que pasa, Emanuel, que yo hoy arranqué diciendo que sufro el frío, pero que que lo amo. Entonces él me dice, pero, ¿cómo usted? No entiendo cómo es eso. No entiendo cómo es eso. Entonces quedó con eso, por eso ahora pensó que usted iba a decir esto, ¿no? Pero bueno, lo dejamos ahí. Le agradecemos mucho por esta ventanita de tiempo, lo vamos a bautizar así, por estos minutos y gracias, como siempre, por su amabilidad. No, por favor, ya saben, chicos, siempre a su disposición en todo lo que es materia de metrología. Bueno, tuvimos desencontrado hace una semanita, bueno, por cuestiones laborales. No hay problema. Pero quedó en el tintero lo que son las aureolas, pensé que me iban a preguntar por lo que pasó a las auroras la semana pasada. Las auroras boreales. Ay, sí, no, cuéntenos, por favor, esto, ¿cómo se dio? ¿Qué pasó? Bueno, acá son australes, recuerden, son australes y bueno, y justamente gracias a este campo magnético que recubre la Tierra, que nos protege de estas tormentas solares. Bueno, que esta protección de estas tormentas solares, bueno, ¿qué pasa? Aumentan la temperatura de estos gases del atmósforo y bueno, y se pueden ver estas hermosas auroras siempre, se aprecian. Se dio en Ushuaia, ¿no? Sí, en Ushuaia y se vieron en parte del continente en el sur. No llegaron a verse en Buenos Aires, pero sí se vieron en el continente, o sea, en el continente y en la parte de la Patagonia. Porque le dicen, no, mirá, tuvimos boreales, no, son australes, boreales al norte. Claro. O polares cuando se ven directamente desde los polos. Ahí está, ¿eh? Escucha, acá, mirá, me comprometen con esta pregunta, ¿eh? Vas a tener que rápido empezar a buscar, si podés responder, Emanuel, dice, buenas tardes, Colo, dice, ¿podés preguntarle cómo va a estar el 9 del 6? O sea, ya es junio eso, ¿eh? 9 de junio, bueno. Voy a responder rápidamente. El pronóstico semanal, que es el servicio meteorológico, es hasta 7 días. Después tenemos un pronóstico climático trimestral, que son de 3 días, que se hacen justamente con lo que es temperaturas medias y precipitaciones. Lo que le puedo responder es que para el 10 de mayo, junio, las temperaturas medias se van a encontrar dentro del rango normal y las precipitaciones por debajo de la media. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener menores precipitaciones y las temperaturas se mantienen a lo que es la media para esta época del año. Bueno, ahí está entonces. Perfecto. De 10. Gracias, ¿eh? Gracias por esta vendanita de tiempo y en algún momento, si podemos, volvemos nuevamente a comunicarnos con usted. Bueno, espero el llamado, entonces que tengan un buen día. Un abrazo. Gracias, igualmente. Un abrazo, chao, chao. Hasta luego. Gracias.